Ayer era tu amante invernecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión Si esperas que yo vuelva arrepentido, yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, he de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño, debemos confesar que terminó Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de callar